Inició la fase 2 del COVID-19, pero ya sabes, tu barrio te respalda. Evita grandes concentraciones, compra en el lugar de siempre, no vayas lejos de casa. Todo lo tienes cerca, con tu gente, en el mercado, la fonda, la tiendita, ahí está lo bueno. Lo que necesitas, la comida, los antojos, bebidas, el mandado. Y cuando salgas, yo te acompaño. Soy Susana Distancia, mantengámonos unidos y quédate en casa. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia, hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa. Gobierno de México.